Ven, 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 que cada noche se hace más difícil sin tener tu amor Que cada noche le pido al Señor solo escuchar tu voz Y soñar que algún día tú vas a volver Y soñar que regresas un amanecer Y ahora sí, con fuerza carajo Cumbia Siempre, encontrando cumbia, papá, brincar de guacho Bien Hoy, en el cielo, cumbia Bien, ven, 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 que cada noche se hace más difícil sin tener tu amor Que cada noche le pido al Señor solo escuchar tu voz Y soñar que algún día tú vas a volver Y soñar que regresas un amanecer Ven, 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 que el silencio de esta habitación se hace más difícil Solo me invade los recuerdos que tú dejas en mi piel Y soñar que algún día tú vas a volver Y soñar que regresas un amanecer Estoy atrapado Estoy atrapado a tu amor Necesito escuchar tu voz Estoy atrapado a tu amor Necesito escuchar tu voz Cumbia Más romántico que nunca Y soñar que el silencio de esta habitación se hace más difícil sin tener tu amor Y soñar que el silencio de esta habitación se hace más difícil sin tener tu amor Solo me invade los recuerdos que tú dejas en mi piel Y soñar que algún día tú vas a volver Y soñar que regresas un amanecer Estoy atrapado a tu amor Necesito escuchar tu voz No Estoy atrapado a tu amor Necesito escuchar tu voz No Estoy atrapado a tu amor No 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 Gracias.